Como es tradición, la potentosa imagen del señor de la Santa Escuela también desfiló con los herederos de Segundo Moreta y tras las autoridades de la Asociación Conjadía del Chagra, quienes hablaron para las cámaras de Mejía TV. ¡Que viva Cantón Mejía! ¡Que viva Cantón Mejía! ¡Que viva Cantón Mejía, por supuesto! Y estamos refiriendo a nuestro sitio de transmisión, a la potentosa imagen del señor de la Santa Escuela. Recordemos que esta fiesta del Chagra, este desfile procesional del Chagra... Bueno, por acá está la Sagra Lista, la Sagra del Valle, toda la Sagra Cinta de Católicos. ¡Pregúntanme de... 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 Buenos días, Sagritas, realmente hemos compartido estos días en las fiestas de carrera. ¿Cómo viene el ambiente? ¿Cómo viene el ambiente usted que viene recorriendo? ¿Cómo es el ambiente de la gente para esta fiesta 2014? Buenos días, gente. Vamos dándoles la cordial bienvenida a todas las personas que han visto el Chagra. Entonces, nos estamos viendo como un evento muy acosedor, siempre de alegría y todos los chingados nos están disfrutando. ¡Que viva Cocha! ¡Que viva! A ver, con la Chagra, con la Sagra Lista, 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 con la Sagra Lista. A ver, Sagra Lista, esas patitas, ¿no? ¿Está montada en patitas? Sí, sí. A veces, el día que tenía una programación, nos divertíamos mucho. Bueno, ¿cómo unirá usted el ambiente que se vive en cada ciudad de Chachi? Muy buenos días, recalcando la invitación a cada uno de ustedes, pues, está muy bien, cuando uno las cojo se hace del corazón. Le gusta, todo va muy bien y agradecerles a Cocha y a la Sagra Lista. ¡Bueno, que viva, Chachi! Muy viva, Chachi. Agradecemos también, pues, nos han hecho llegar una rica chicha por la Sagra del Páramo, Dianita Carolina López. ¡Muchísimas gracias! Chaguita del Páramo, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estamos, ah? Muy buenos días a todas las personas que se han dado pita el día de hoy, agradeciéndoles por venir a Comunidad del Turismo, acá en mi cartón. Y les estamos viviendo estas fiestas con toda la alegría, como se merece el cantón Mejí, como lo demuestra el Chagra. ¡Que viva, Chachi! ¡Que viva! ¡Muchísimas gracias! Vamos, sigamos, Chagra linda, caminen por acá. Vamos con el Chagra del año. Pero bien, vamos a comenzar allá con la Chagra. ¡Que viva, Chachi! Vamos a comenzar, mientras llegamos un poquito más por acá, con la Chagra Guagua primero, termo. ¡Hola, hola, hola! Bien, acá estamos con la Chagra linda, Guagua. Para que nos digan, ¿cómo le vean el ambiente de la fiesta de Cantón Mejía? ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya que yo represento a la niñeta, mi querida Cantón Mejía! ¡Que viva Cantón Mejía! ¡Que viva Cantón Mejía! ¡Que viva Cantón Mejía! ¡Que viva, Chachi! ¡Que viva, Chachi! A ti, desde los fraternos, saluda a todos los turistas nacionales e internacionales. Acá en nuestras fiestas chacareras, espero que los disfruten a lo grande. Y que vean esta tradición que es el Chagra. Muchas gracias. Bien, seguimos, por favor, vamos acá. Seguimos, Roso Chiquense, también el presidente de Acoche. Se cerca por acá, mientras vamos, pasamos por acá con nuestros amigos Chagras. La gente de Acoche viene por acá. Y vamos a saludarle también a dos autos, Chikaisa. Y a dos amables, a dos amables. A dos amables, a dos amables. Vaya cuerpo allá, don Amable, Chagra del Recuerda, nos habíamos olvidado. Gracias, un saludito. Un saludo para la gente de Macachi. Un saludo para Macachi. De todas las fiestas de Acoche, sea de toda felicidad y tranquilidad. Muchas gracias. Que viva Macachi, que viva Macachi. ¡Viva Macachi! Bueno, vamos, Roso Chiquense. Roso Chiquense, bienvenidos, viviendo ya las actividades de Acoche. Bueno, muchas gracias a ustedes, con mucho cariño, con mucho amor, para TV Macachi, que siempre está con nosotros. Nada más que todo sea bien, que se diviertan y que no nos pase nada. Cualquier de los dos, por Dios, tapadito nomás, ¿no? Muchas gracias. ¡Que viva Acocha! ¡Que viva Acocha! ¡Que viva Macachi! Con los chagras que están acompañados por acá. Los chagras del año también. Los chagras del recuerdo nos acompañan. La gente de Acocha. Por acá viene el señor Jorge Guayo, también acompañamos. La gente que está disfrutando también en casita. Un saludo cordial a través de www.mejia.pd.es en el mundo entero.